Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a contar las diferencias entre el Fujinon, el 23mm, el 1.4 y el F2. Venga, vamos al tema. Hola, mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y hoy os voy a contar la diferencia entre el 1.4 y el F2 de Fujinon. ¿Por qué me compré al fin y al cabo el 1.4? Bueno, mientras os voy contando cosas, os voy poniendo algunas fotos realizadas con el 23mm, muchas de ellas en Galicia, en el Puente de Diciembre, que estuve haciendo un viajecito por allí, y estuve aprovechándolo al máximo con la Fujifilm XT3. La mayor diferencia entre el 1.4 y el 2, básicamente es el paso más de luz y el precio. El precio del 1.4 en el momento de hacer esta grabación son 870 euros en Amazon. Os dejo los links abajo para que podáis echar un ojo. Mientras que la versión del F2 es 450 euros. Casi la mitad de precio del 1.4 solo por un paso más de luz. Además, tiene otras diferencias. Por ejemplo, el filtro en el 1.4 es un poquito más grande porque la óptica es un poco más grande. Es de unos 62mm contra 43mm que tiene el F2. Otra de las diferencias es que la distancia de enfoque más pequeña que tiene es de 28 centímetros el 1.4 y el F2 es de 22 centímetros. Ninguno de los dos tiene estabilización óptica. El peso es de 300 gramos para la versión de 1.4 porque es una lente un poco más grande y el otro es de 180 gramos. Hay una diferencia de 120 gramos. Y una de las diferencias más importantes es que la versión más barata es Weather Resistant, mientras que la más cara no lo es, cosa que no lo entiendo. ¿Qué significa que sea Weather Resistant? Pues básicamente que no tiene problemas. Si lo llevamos a un ambiente con humedad o con polvo, pues no va a sufrir nada la óptica porque está sellada. Mientras que la 1.4, la versión más cara, pues no es aconsejable ni que la lleves a ningún entorno húmedo, ni que la llenes de polvo, ni nada de nada porque obviamente no debe estar sellada. ¿Cuáles son las ventajas del 1.4? Pues primero que nada tiene mejor definición. Principalmente en 1.4, en 2, en 2.8, a partir de F4 te diría que la definición es casi idéntica en cualquiera de los dos. Por supuesto que la principal ventaja es el paso extra de luz que tienes. Después tiene un bokeh que a mí me gusta un poco más, el 1.4, al de la versión 2, al del F2. Y después tienes también un anillo manual. El anillo manual me volvió loco el primer día que tuve la cámara y este objetivo, porque la cámara me la compré justamente con el 23 milímetros. ¿Qué fue lo que me pasó? Pues este anillo que veis aquí tiene dos posiciones y venía en esta posición. Esta posición significa que yo voy a hacer todo el enfoque manual. ¿De acuerdo? Entonces la cámara me detectaba que el objetivo era manual y todo lo que hacía, todas las fotos que tomaba, tenía que enfocar de forma totalmente manual. No sabía en absoluto que esto es un anillo que se podía mover y hacer este pequeño efectito. En cuanto lo supe, después de una hora de andar navegando por internet a ver cuál era el problema, pues realmente es un anillo que va muy pero muy bien. Aquí estamos disparando con el enfoque en automático y aquí lo podemos hacer en el enfoque en manual. Ventajas del F2. Primero que nada, el tamaño. El tamaño y el peso son un poquito menores que el 1.4. Y eso, si haces fotografía de calle o si te lo vas a llevar a un viaje, es algo muy importante. La otra ventaja importantísima es obviamente el precio, es la mitad de precio que el otro. Otra de las ventajas increíbles es que es weather resistant, o sea, no tiene problema si lo llevas a lugares húmedos o lugares con polvo. Una ventaja extra que tiene con respecto a este 23 milímetros que tengo yo, el 1.4, es que el enfoque es un poco más rápido que el que tengo yo. Y después, la última ventaja es que el filtro es más pequeño, por lo cual si le quieres comprar un filtro te saldrá seguramente más barato. Y por qué me compré el 1.4 en vez de comprarme el F2, siendo que el F2 sale la mitad de precio que sale el F1.4. Pues ese paso extra de luz para mí es muy importante. Yo también soy de esos que cuando estamos en Photoshop o en el Capture One le doy mucho al zoom. Y donde encuentre que no están muy bien definidas las fotos, realmente termino bastante enfadado. Y ese puntito más de definición lo tiene el 1.4. Ese puntito de definición, como os comentaba anteriormente, en 1.4, en 2, en 2.8 se nota. A partir de F4 yo diría que son muy parecidos. La única pega que yo le encuentro a este objetivo es que no tiene el Weather Sealed, no es el Weather Resistant. Es una pega bastante importante. Y realmente yo me lo he comprado principalmente para hacer bodas. Y es una óptica que va fantásticamente bien. Bueno gente, muchísimas gracias por mirar el vídeo. Nos vemos en la próxima semana. Si queréis, podéis darle un clic a Me Gusta y suscribiros al canal. Venga, nos vemos.